Excelentísimo señor Akilbev Zavarov, presidente del Gabinete de Ministros de la República Kirguiza. Excelentísimo señor Nikol Pashian, primer ministro de la República de Armenia. Excelentísimos señores jefes de gobierno y de delegaciones. Agradezco las cordiales invitaciones de la presidencia pro-tempore Kirguiza y del gobierno anfitrión de Armenia para participar en este encuentro. Deseo manifestar una vez más nuestro reconocimiento al papel que ha desempeñado la República Kirguiza como presidente pro-tempore, así como por el encomiable desempeño para garantizar la realización de este y otros eventos por parte de la Comisión Económica Euroasiática y del presidente de su colegio, el señor Mijail Miasnikovic. En nombre del pueblo y gobierno de Cuba, traslado el más profundo aprecio por las expresiones de solidaridad con motivo del reciente paso por la zona occidental del país del huracán Ian y su devastador impacto. Excelencias, la condición de la República de Cuba como Estado observador de la Unión Económica Euroasiática responde a nuestras estrategias de desarrollo. A partir de los postulados recogidos en las orientaciones estratégicas para el desarrollo de la integración hasta el 2025, trabajamos con diligencia en la ejecución de las tareas correspondientes a esta etapa, consolidar los intercambios en todas las áreas identificadas y concretar los acuerdos comerciales en rubros exportables y servicios de interés para Cuba y los Estados miembros. Resultan alentadores los intercambios sistemáticos entre nuestra Zona Especial de Desarrollo Mariel y la Comisión Económica Euroasiática con vista a establecer un parque industrial en la Unión en dicha zona. Aún así, existe un amplio potencial a lo largo de nuestro país, especialmente en la propia Zona Especial de Desarrollo Mariel, que puede ser aprovechado por los países de la Unión para el desarrollo de proyectos con inversión extranjera en diferentes sectores. Reafirmamos que para Cuba es de gran interés que los países de la Unión participen en nuestro desarrollo económico y social a corto, mediano y largo plazo, en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y la Estrategia Económica y Social para el Impulso de la Economía y el Enfrentamiento a la Crisis Mundial generada por la COVID-19. En particular, en sectores donde existen amplias potencialidades e interés común, como la exploración y explotación de hidrocarburos, la energía en especial, las fuentes renovables, el turismo, la agricultura, el transporte y la industria sideromecánica. Por su importancia y avances, destacamos las perspectivas que tiene para el fortalecimiento de nuestras relaciones, la cooperación en la esfera de la salud y la biotecnología, sector que identificamos como prioritario para ambas partes. Nos regocija que recientemente, en un país miembro de la Unión, Belarus, se hayan registrado las vacunas cubanas contra la COVID-19, Soberana Plus y Soberana 02, lo que lo convierte en el primero de Europa en registrar las mismas. Este paso abre una gran oportunidad para incrementar las relaciones económicas y comerciales, no solo con Belarus, sino también con la Unión en su conjunto. Las acciones que desarrollaremos contribuirán a mejorar la salud y el bienestar de nuestros pueblos con una mirada especial hacia la infancia. Estimados colegas, reiteramos la invitación para participar en la 38ª Feria Internacional de La Habana, que se celebrará del 14 al 18 del próximo mes de noviembre. Este evento constituye la bolsa comercial de carácter general más importante de Cuba y el Caribe, y una de las más representativas en América Latina, resultando una excelente plataforma de negocios para empresas nuevas en el mercado y para aquellas ya establecidas. La feria constituye también un espacio con la más completa muestra comercial nacional, en cuyo contexto celebramos el quinto foro de inversiones, excelente ocasión para sostener encuentros bilaterales entre empresarios cubanos y potenciales inversionistas de los países de la Unión Económica Euroasiática, así como para continuar compartiendo ideas sobre los retos en materia de atracción del capital foráneo. Estimados jefes de delegaciones, Cuba continúa apostando por la solidaridad, la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar las soluciones necesarias ante los retos a los que nos enfrentamos. Agradecemos profundamente a los países miembros de la Unión por su permanente respaldo en la batalla contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Contamos nuevamente con su apoyo a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando los próximos días 2 y 3 de noviembre el tema sea analizado por trigésima ocasión en ese magno foro. Reafirmamos nuestra voluntad como Estado observador para contribuir a que los propósitos de la Unión Económica Euroasiática se materialicen y se consolide el impacto e influencia de esta organización a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias.